Con información de última hora, una madre y su bebé están muertos tras ser impactados por un conductor. Esta noche hay luto, hay dolor en nuestra comunidad. Mira un accidente que sucedió sobre Stone Oak Parkway, al norte de la ciudad. Ahí la escena aún está activa, es donde se encuentra Joel Flores con lo último, Joel, de esta tragedia. Compañeros, así es, una noche muy trágica y pues como dijiste tú, Jessica, la escena aún está bastante activa y es que lo que sabemos, de acuerdo a la policía, un hombre hispano se encontraba conduciendo al este de esta calle, Stone Oak Parkway, alrededor de las 8 de esta noche, cuando impactó a la curva agudo y terminó impactando a un poste. De ahí fue cuando impactó a dos personas cruzando una cruce peatonal. Vamos a escuchar del portavoz de la policía, Ricardo Guzmán. La mamá, no sabemos la edad, no sabemos quién es, todavía estamos investigando eso, pero es una mujer hispana y un niño chiquito, puede ser niña, no lo hemos confirmado todavía, pero puede ser de dos años. Así como lo escucharon, pues las víctimas es una mujer hispana, no sabemos aún su edad ni su identidad y además se cree, de acuerdo al oficial Guzmán, que el menor de dos años o menos de dos años que se encontraba con la mujer era su hijo o hija. También pues les quiero avisar que, de acuerdo a testigos, el hombre conduciendo este auto que se encuentra a mi lado derecha, se encontraba conduciendo a alta velocidad. Vamos a escuchar un poquito más del oficial Guzmán. Los oficiales detenieron al chofer y ahorita lo están investigando, posiblemente por si estaba bajo la influencia. Además, Guzmán agregó que el menor se encontraba dentro de una carriola durante el tiempo del incidente. Como escucharon, pues este hombre podría enfrentar cargos de homicidio por intoxicación. Eso también, pues si quieren regresar conmigo en la pantalla, ahorita a mi lado derecha, esto es el auto. Ahorita puede ver los daños que causó este impacto esta noche. Ahorita mi camófro Daniel Díaz se está acercando al auto para que pueda ver con más detalle. Ahorita esta escena activa con las policías. Eso es todo por mi parte. Por el momento, ahorita me encuentro sobre la calle Stone Oak Parkway, al norte de la ciudad. Compañeros, regreso con ustedes.